Música Todos habían acompañado en algún momento, da la sensación que estos exploradores españoles acompañaron a los más célebres. Fueron como una especie de tripulación, a lo mejor fueron segundos y luego después por su cuenta o en algunas ocasiones pues comandados por estos primeros más famosos. Ellos llevaban su propio grupo y ellos tenían sus misiones aparte. Vamos a echar un vistazo, a ver, Sebastián Belcazar, conquistador español de Nicaragua, Ecuador y el suroeste de Colombia. Tras partir hacia el Nuevo Mundo en el año 1519, Belcazar se puso al servicio de Pedro Arias Dávila durante su campaña para tomar el control de Nicaragua en 1524. Pedro Arias, le hemos hablado anteriormente, que hemos dicho que este, había un asentamiento, a ver... Tras participar en la... Alvarado, ¿no? Era Alvarado, sí. Alvarado... El impetuoso conquistador Pedro de Alvarado... Sí... Agresivo y codicioso de... No, 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 es Alvarado. El impetuoso conquistador... Era Alvarado... No, Alvarado no. El impetuoso conquistador... Ah, es Balboa, Balboa. Vasco Núñez de Balboa fue el... Balboa, es Balboa. Vasco Núñez de Balboa fue... Fue Balboa... El que... Mira, aquí está. El que tomó de forma ilegal... Esa... Colonia... Esa colonia que había... Un asentamiento colono... En la parte de América del Norte, ¿verdad? La asociación de Enciso, eso es. Y la nueva colonia de Santa María, la antigua de Ariel. Y entonces, luego después, a este le sucedió... Lo quitaron a este y pusieron a Pedro Arias. Pedro Arias de Ávila. También conocimos como Pedrarias. Pedrarias. Eso es. Entonces estamos hablando de este. Y ahora estamos en... Con este. Entonces este trabajador, para que veamos al final, todos concurren unos con otros. Claro, las épocas son casi, casi... Casi que la misma. Tras partirse del Nuevo Mundo, en el año 1519, Belalcácer se puso al servicio de Pedro Arias de Ávila durante su campaña para tomar al control de Nicaragua en 1524. Más adelante, se unió a la expedición de Francisco Pizarro en Perú en el año 1531, para partir en 1533, por su cuenta, hacia la conquista de Ecuador. ¿Veis? Por su cuenta. Allí derrotó al jefe inca, Ruminawi, ocupando Quito en diciembre de 1534. Un año más tarde, fundó una colonia permanente, a la que ahora es Guayaquil. A Belalcácer, como a muchos otros, le motivaba la idea de encontrar el Dorado, la legendaria ciudad de oro y las riquezas. Por esta razón, se adentró en Colombia y fundó Popayán, convirtiéndose en gobernador del lugar. Belalcácer luchó con tesón contra otros mandos españoles y llegó a matar a uno de ellos, por lo que fue encarcelado por asesinato y murió en prisión. Si es que es, al final, la codicia es la que hay. El poder, codicia... Vasco Núñez de Balboa fue... Eso es lo que mueve, lo ha movido de siempre al ser humano. Etiembrul tiene nombre de holandés o francés. Este explorador francés, quien convivió con los indios canadienses, fue el primer europeo en llegar a la región de Ontario y los Grandes Lagos. Posteriormente, se rebeló contra Francia y colaboró con los ingleses en la captura de Quebec en 1629. Hay que ver la historia de Quebec, claro, para entenderla un poquito. Etiembrul, explorador francés, fue el primer europeo en llegar a Ontario y alcanzar los Grandes Lagos. Brul llegó a Canadá en 1608 y se quedó durante años entre los indios algonquinos. Aprendió su lengua y así pudo hacer de intérprete entre los franceses y las distintas tribus algonquinas. También viajó junto a Samuel de Chaplain durante las expediciones en las que descubrieron el Lago Ontario, 1615, y el Lago Superior, 1622. No hay demasiada documentación sobre sus expediciones posteriores, pero se sabe que exploró el río Susquehanna hasta la bahía de Chase Peak. Chase Peak, supongo que será en inglés. Me estoy aquí inventando la pronunciación. Sin embargo, se volvió en contra de Francia en 1629, encabezando una expedición para los británicos en la que tomaron Quebec e hicieron prisionero a Champlain. Según rumores, Brul fue asesinado por los hurones, su tribu adoptiva, cuando volvió para vivir con ellos. No, encima se lo cargaron. Bueno, pero vamos, que eso seguramente que es un bulo. Se lo cargaron los demás. Este explorador francés... Este explorador... Cabeza de Vaca Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, atravesó el suroeste de los Estados Unidos al frente de un pequeño grupo superviviente de una desastrosa expedición. Sus relatos sobre las legendarias y opulentas Siete Ciudades Doradas incitaron a la exploración del norte del Golfo de México. Curioso. Cabeza de Vaca Explorador español que tomó parte de una expedición autorizada por la corona para la conquista y colonización de Florida. Su relato sobre las legendarias Siete Ciudades Doradas de Cibola pudieron haber inspirado a Hernando de Soto y Francisco Coronado en sus exploraciones del suroeste de Estados Unidos. Cabeza de Vaca fue nombrado tesorero de una expedición autorizada por el rey de España y dirigida por Pánfilo de Narváez. Pánfilo. Para la conquista de Florida. La expedición llegó a la bahía de Tampa en 1528, pero no pudieron conquistar la zona. En un intento de regreso a México, la tripulación tuvo que soportar duras condiciones en la costa del Golfo hasta llegar, tras dos años de viaje, al actual Galveston. La mayor parte de la tripulación murió durante esta expedición, entre ellos Narváez, por lo que Cabeza de Vaca tomó el mando de los que sobrevivieron. Los indios capturaron a los supervivientes cerca de la isla de Galveston. Solo Cabeza de Vaca y otros tres hombres consiguieron escapar y abrirse camino a través del suroeste de los Estados Unidos y el norte de México hasta un asentamiento español. Como agradecimiento a su liderazgo durante el largo viaje, le nombraron gobernador del Río de la Plata, provincia que ocupaba la zona del actual Paraguay. En el año 1541, encabezó otra expedición, un escabroso recorrido de casi 2.000 kilómetros desde Santos, en Brasil, hasta Asunción, en Paraguay, la capital del Río de la Plata. A pesar de haber perdido la gobernación a causa de una revuelta y sufrir el destierro en África, al final recibió el perdón y le fue asignada una pensión. Su relato sobre la expedición de Florida, junto con las descripciones de las siete ciudades de Cíbola de los indios Zuni, animaron a otros aventureros a explorar la zona norte del Golfo de México. O sea que el tío aguantó y vivió 70 años, no está mal. O sea que los demás no llegaron a los 40 y este, por lo menos, tuvo una vida feliz relativamente y satisfecho de días. Álvar Núñez, cabeza de vaca, atravesó el suroeste de los Estados Unidos al frente. En su búsqueda de un paso septentrional hacia el este, Juan Capoto alcanzó Terranova, confundiéndola con las costas del noreste asiático. Murió un año más tarde, durante una expedición que trataba de llegar al Japón. ¡Ostras, qué guay! Entonces este... Bueno, vamos a ver, vamos a leer acerca de este porque coincide mucho con... Ah, bueno. Ah, en 1497. El tío se pensaba, claro, a lo mejor no se conocía ya lo que había hecho. Evidentemente no sabía lo que había hecho Colón. Pero concurren, ¿eh? Explorador italiano que estuvo al servicio de Inglaterra como navegante y explorador. Con sus viajes en los años 1497 y 1498, sentó las bases para los derechos británicos sobre las tierras canadienses. Capoto concibió la idea de ir a Asia, por Occidente, a raíz de tener conocimientos sobre el paso de Colón. Pero... Ah, muy bien. Pero él pretendía navegar a una latitud más extensión, o sea, más hacia el norte. Tras conseguir ayuda financiera de los ricos comerciantes de Bristol y bajo la autorización del rey Enrique VII de Inglaterra, zarpó llevando consigo una tripulación de 18 hombres. ¿Nada más? En 1497 la tripulación de Capoto alcanzó la costa de Labrador, en Terranova, y la tomó en nombre de Inglaterra. Creyendo que se hallaba en el norte de Asia, regresó a Inglaterra en busca de más dinero y provisiones. En el año 1498 embarcó para realizar un segundo viaje en el que esperaba llegar a Japón. Sin embargo, cuatro de los cinco barcos de la expedición, entre ellos el del propio Capoto, se perdieron en el mar. Bueno, pobre hombre. No llegó a ninguna parte. La pregunta es si Terranova, el nombre, se lo puso a él. Es que tengo entendido que Terranova era... Bueno, puede ser, porque él era italiano. Puede ser. Puede ser que a lo mejor vayan por ahí los tiros. Puede ser. Sebastián Caboto. O sea, tenemos Juan Caboto y Sebastián Caboto. ¿Será su hermano? Sebastián Caboto se puso al frente de una expedición destinada a establecer una ruta comercial con Oriente, pero interrumpió la travesía para dedicarse a buscar oro en América del Sur sin éxito. Sebastián. Sebastián, navegante, cartógrafo y explorador de origen veneciano, que sirvió bajo las órdenes de Inglaterra y España. Sebastián afirmaba haber acompañado a su padre, Juan Caboto. Ah, es el hijo. En su primer viaje a Norteamérica en el año 1497, en el que confundió la costa americana con la de China. También decía haber formado parte de una expedición realizada en 1508 a tierra firme en Norteamérica, en la que visitó Labrador y la Bahía de Hudson. Aunque muchos historiadores dudan de la veracidad de estas afirmaciones. Claro, seguramente que el tío... Hombre, puede ser, ¿eh? 476... Tenía 20 y algún años. Sí, tenía 20 y algo. O sea que sí que puede ser. Caboto acompañó a la armada inglesa desempeñando la función de cartógrafo de Enrique VIII, menuda pieza, el amigo. En una misión de ayuda al rey Fernando II de Aragón en su lucha contra los franceses. Preparó los mapas para la invasión de Francia en la guerra de la Santa Liga y en 1512, durante esta campaña, se puso al servicio de España bajo la autoridad de Fernando el Católico y, posteriormente, de Carlos I, quien seis años después le nombró piloto mayor. Ah, hay bastante faena con este hombre. En 1525, Caboto partió de España con tres barcos hacia el Pacífico, encabezando una expedición que tenía como fin establecer el comercio con Oriente. Durante el viaje, cuando se detuvieron en las costas de Brasil, Caboto escuchó rumores sobre las riquezas de la región del Río de la Plata, en Sudamérica, y decidió abandonar su misión para emprender otra en esta dirección. Pero Caboto no pudo hallar riqueza ni tampoco completar la misión, que le fue asignada en un principio, por lo que fue arrestado al llegar a España acusado de haber llevado una dirección errónea, aunque tras un periodo de destierro en África se le restituyó al cargo de piloto mayor. Después de una decepcionante etapa al reservicio de España, Caboto regresó en 1548 a Inglaterra, donde la corona le había ofrecido un cargo naval. Alcanzó gran popularidad en la corte del rey Eduardo VI, el cual le nombró gran piloto de Inglaterra. Fundó y dirigió la Moscovi Company Merchant Aventures, empresa enfocada hacia la aventura mercantil, con lo que financió numerosos viajes de expedición para fomentar el comercio inglés, fundamentalmente con Oriente. Ya os digo, lo he dicho 20.000 veces, ya sabéis que mi inglés no es lo mío, así que entonces a veces puede ser que meta la pata con mi... Con mi... Con... 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 Pronunciación, eso. Vale. Sebastián Caboto se puso... Caboto. Bueno, ya está. Pues... Pues... Pues estaba pensando en los siguientes jóvenes, voy a dejar el vídeo aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, como tenemos faena... Sí, tenemos faena... Entonces, yo lo que voy a hacer es otro vídeo, haremos todos estos. Otro vídeo a este, otro vídeo a este. Y a ver si en un vídeo, así que entonces de esta forma, en un vídeo tenemos uno, dos, tres, cuatro... Y a ver si en el quinto vídeo ya hemos terminado. Y ya entonces... Mmm... Nos meteremos en... Intercambio. Pizza sin tomate, Clint Eastwood. Quiero hacerlo, a ver qué es... Qué es esto, y esto lo voy a dejar para el final. Vamos a ver un poquito de la cronología, porque nos la hemos dejado un poco en el tintero. Verachano exploró en la costa de Norteamérica. Más o menos estamos en las... Bueno, entiendal, finaliza la traducción en inglés del Nuevo Testamento, sobre la que se inventó la versión del Rey Jaime. Vale. Derroca al Imperio Inca. Mira, nace el teatro de Kabuki, si esto lo hemos leído. Vale, nos quedamos por aquí. Vale, en 1500... 1556. En la China central perecen 830.000 personas a causa de un gran terremoto. Comienza a reinar Ackbar, el gran emperador del Imperio Mogol, India. Vale, en 1558, Isabel I se convierte en la reina de Inglaterra. Vale, 62 los españoles conquistan Costa Rica. Si John Hawkins inicia para Inglaterra el comercio de esclavos entre África y las Indias Occidentales. Si John Hawkins introduce en Inglaterra el tabaco y más tarde la... Perdón, ¿Batata? ¿Será patata, no? No, pone aquí Batata. Pedro Menéndez de Áviles, funda en Inflorida, San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. En el 69, Gerardus Mercator, un geógrafo flamenco, inventa el primer atlas moderno para determinar la dirección y la distancia en la navegación. Y me he saltado porque antes venía en el 68, Bernal Díaz de Castillo, escribe Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España, crónica sobre la conquista de los aztecas por Cortés. En el 70, Sir Francis Drake piratea las naves españolas a lo largo de toda la costa americana. El Drake este se lo había escuchado también. Los cristianos derrotan a los turcos en la batalla de Lepanto, poniendo fin a la amenaza de la expansión otomana. En el 75, España comienza a comerciar con China de forma ilícita. Vale, vamos a dejar a los 1600, así no se me olvida. Vale, aquí hay bastante más cositas. Martin Fruviser explora Labrador, la isla de Baffin y Groenlandia. 1580, Sir Francis Drake es aclamado como primer inglés en circunnavegar la tierra. Felipe II conquista Portugal. Se funda la ciudad de Buenos Aires. Montaig publica el primer volumen de su obra Ensayos. Vale, 1983, Mateo Rico encabeza una expedición de misioneros jesuitas en China. En el 85, colonos ingleses establecen sin éxito un asentamiento en la isla de Roanoke, coralino del norte. Vale, este es el primero. En el 87, John Davies explora el estrecho de Davies, situado entre Groenlandia y la isla de Baffin. Sir Walter Raelich envía colonos ingleses para volver a establecer la colonia de Roanoke, pero estos desaparecen sin dejar rastro. Los indios se los comían. O cualquier cosa. Thomas Cavendish circunnavega el mundo. Thomas Cavendish, perdón. En el 88, el inglés Sir Francis Drake derrota a la Armada Española. Primera representación del judío de Malta de Christor Marlow, Inglaterra. La Armada Española. Puede ser que fuera en fin de la Armada Invencible. Puede ser. Es que de ahí estoy un poquito perdido. Es en el 89, 88 Cavendish. En el 92, Japón falla en su intento de conquistar Corea. Vale. En el 94, William Barents descubre el mar de Barents y la isla de Barents. Le puso su nombre. En el 96, nace el científico y filósofo y matemático francés René Descartes. Y en el 97, tiene lugar en Japón las primeras persecuciones a los cristianos. Jacobo Perry compone Dafne. Considerada como la primera ópera jamás escrita. Dafne. Primera representación de Hamlet de Shakespeare. Se crea la compañía de las Indias Orientales Británicas, 1600. Vale, guay. Bueno, pues por lo menos cronológicamente ya vamos siguiendo un poquito la línea. Y algunas cositas que hemos leído, algunos de estos personajes que hemos estado leyendo, de estos exploradores, pues entonces ya los podemos relativamente situar y nos suena un poco más. Genial, jóvenes. Pues nada, en vez de irme para atrás para que suene la música, nos quedamos aquí y finalizamos el vídeo. Se va a quedar un vídeo bastante majo. Espero que no sea tedioso, que os guste. Y os espero en el siguiente vídeo de esta serie de exploradores del nuevo mundo, aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.